El Cardenal Amarillo habita sabanas y montes del bioma del espinal, prefiriendo arbustos y árboles espinosos, donde construye sus nidos de forma semiférica utilizando palitos. Habita el centro de Argentina, Uruguay y el extremo sur de Brasil. Es un ave cuya coloración principal es el amarillo, con un distintivo copete negro. Presenta dimorfismo sexual, siendo el macho de un color amarillo intenso, con líneas, manchas y estrías negras en su cuerpo, principalmente en cabeza, garganta y dorso. Mientras que la hembra presenta menos coloración amarilla, siendo esta más clara, con gris en el pecho y partes blancas en la cara. Se alimenta de semillas, frutos pequeños, brotes, insectos y otros diminutos artrópodos. Anda solitario o en parejas, muy a menudo en el suelo, donde busca su alimento en sectores de pastos cortos o parches de tierra desnuda. Su canto es melodioso y atractivo para los oídos humanos, lo que sumado a la belleza de la especie hace que sea capturada como ave de jaula. Esto último ha provocado que durante las últimas décadas su población haya caído drásticamente, siendo la principal causa de declive de la especie. Otro factor adverso para el cardenal amarillo es la destrucción de su hábitat en vastas regiones para dar paso a la agricultura y la ganadería. Su estatus de conservación es de peligro de extinción. Es uno de los pájaros más emblemáticos de Argentina y Uruguay. Para que esta especie siga prosperando es fundamental frenar la captura ilegal y no fomentar su compra como ave de jaula. Es una de las pocas especies sudamericanas que están en disminución por esta causa. Están parados en los parques nacionales Sierra de las Quijadas en San Luis, Ligüe-Calén en La Pampa, las reservas provinciales Chancaní en Córdoba y Parque Luro en La Pampa y en el Parque Estadual Dos Pinillos en Río Grande Dozul. Gracias por ver el video.